Saludos amigos tengan todos, bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo. Yo soy Fede Félix y en esta ocasión les voy a llevar información sobre pronóstico de lluvias. Veremos qué se espera para la zona del Caribe, el territorio de Suramérica, Centroamérica, México y el área también de Estados Unidos. Les pido que se queden hasta el final del video para saber qué se espera para su país basados en la proyección del modelo americano. También les pido que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán. Para usted suscribirse debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros videos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita. Cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Observando esta imagen satelital podemos ver nubosidad sobre la costa caribe del territorio de Venezuela donde se han producido lluvias importantes. Algunas bandas más débiles se extienden hacia territorio de Colombia pero en algunos puntos pudieran estar ocurriendo lluvias importantes. Sobre el territorio de Panamá bastante nubosidad con lluvias en algunas áreas. Sobre el territorio de Costa Rica bastante nubosidad también con lluvias importantes especialmente ahí en la frontera con Nicaragua. Sobre el territorio de Nicaragua un cielo bastante nublado y algunas bandas se extienden hacia territorio de Honduras especialmente en la zona del centro. Para el territorio de Salvador bastante nubosidad se puede apreciar en esta imagen satelital de igual manera en la parte norte del territorio de Guatemala. Sobre el sur del territorio de México especialmente ahí en la costa del Pacífico bastante nubosidad y algunas bandas nubosas se han desarrollado sobre la península de Yucatán. Sobre el territorio de Cuba justamente en esta área se puede apreciar bastante mejoría debido a que en los días anteriores se habían desarrollado fuertes núcleos que han producido lluvias importantes. Sobre la zona de Belize algunas bandas nubosas están presentes para la tarde de hoy. Sobre el área de Jamaica bastante nubosidad se aprecia en ese territorio. Sobre el área de la República Dominicana y Haití se pueden ver también bastante nubosidad especialmente en el área del este según esta imagen satelital y en el centro del país. En el sur también se puede apreciar algunas bandas que pudieran presentar en algunos puntos cielo nublado. Sobre el área de Puerto Rico se han desarrollado ahí también localmente algún núcleo nuboso capaz de producir lluvias especialmente en el área del noroeste. Esto es lo que se muestra actualmente en esta imagen satelital y finalmente en la zona de la Florida también se pueden apreciar algunas bandas capaces de producir lluvias. Ya para los próximos días algún tipo de vaguada pudiera surgir en los próximos días dentro de la zona del Caribe que pudiera producir lluvias en la República Dominicana y el área de Puerto Rico conjuntamente con Haití. Esto sería para el día 11 de este mes de julio donde se aproximarían estas lluvias importantes también conjuntamente en parte del territorio de Centroamérica. Especialmente en la zona de Panamá, Costa Rica, Nicaragua y en la frontera con Honduras. Sobre el área de Colombia se puede apreciar bastante nubosidad también para el día 11, día 10 según esta imagen satelital. Más adelante pues algunas bandas llegarían hacia la zona de Jamaica y parte del este de la isla de Cuba para el día 10 según esta imagen satelital. Más adelante pues ya estaríamos hablando justamente para el día 11 se incrementa significativamente la nubosidad sobre los países de Centroamérica, el área de Costa Rica y Panamá y la costa caribe del territorio de Nicaragua. Esto es lo que presenta actualmente el modelo americano para los próximos días con relación a las lluvias que pudieran presentarse. Lluvias en la República Dominicana y el territorio de Haití conjuntamente con la zona de Puerto Rico. Sobre el área de Centroamérica bastante nubosidad también para los próximos días y sobre la zona de Venezuela. Más adelante vamos a estar actualizando sobre esto. Fede Félix estuvo con ustedes. Félix estuvo con ustedes.